Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra habrá vía, la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardará el petróleo de nuestro mañana Y en la tierra serrana que nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú con B de patria La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana Con la sangre y el alma pinto los colores de mi pabello Yo también me llamo Perú Perú